Hola, me llamo Débora, tengo 16 años, soy de Salvador de Bahía y desde muy chiquita yo tenía ganas de aprender español. Pero los cursos son muy caros y mi mamá no tenía condiciones de pagar. Fue cuando yo vi que ya empecé la semana de español de verdad y cuando acabó yo pedí a mi mamá que pagase el curso ya que era mi sueño y ella me regaló mis cumpleaños. Y de verdad, cuando empecé me quedé enamorada con la profe Adriele, con su forma de enseñar, formas diferentes, con canciones, clases en vivo, grupos. Y yo nunca empecé, yo nunca imaginé que en tan poco tiempo yo pudiera estar entendiendo bien las series, películas y subtítulos. Hablar y escribir bien. Y con eso yo empecé una amistad con dos nativas, una de Argentina o de México. Y hice una llamada con la mexicana y yo nunca imaginé que ella pudiera decir que yo estaba hablando bien con solamente dos meses de curso. De verdad, esto fue un logro muy importante para mí hasta hoy. Y yo quiero mucho agradecer a la equipo de Español de Verdad y la profe Adriele Sonago por hacer mi sueño realidad. Desde muy pequeña yo tengo ese sueño de hablar bien, lentamente, sin miedo, comprendí los nativos y ahora yo estoy logrando mi sueño. Muchas gracias. Gracias.